... ...de esta manera se inició oficialmente la Navidad... ...en el Hotel Fariones de Puerto del Carmen... ...con un habitual encendido... ...que congregó a cientos de personas de todas las edades... ...en una fiesta marcada por la ilusión. El encendido del árbol este año ha consistido... ...que por primera vez hemos traído el espectáculo... ...a la parte exterior, al solarium de la piscina... ...donde varios personajes han amenizado un espectáculo musical... ...con unos cócteles, con alcohol y sin alcohol... ...para todos los públicos también. Toda la familia pudo disfrutar de un acto que va más allá... ...y aporta un valor añadido a la isla... ...y para despedir este 2023... ...hemos dado una temática de carrusel... ...y un poco el muñeco y el personaje del cascanueces... ...ha sido la temática elegida por todo el Grupo Rocha... ...para todos los eventos que vamos a celebrar... ...tanto en el Hotel Fariones... ...como en el Hotel Princesa Yaiza... ...y en la bodega Stratus. Precisamente esta es la imagen de los coches aparcados... ...en las inmediaciones de la bodega Stratus... ...que también recibió a cientos de personas... ...durante todo el fin de semana... ...que quisieron disfrutar de la inauguración... ...del habitual portal de Belén... ...como en ediciones pasadas contó con todo lujo de detalles... ...se trata también de una actividad esencial... ...y típica en estas fechas... ...que sirven para complementar las actuaciones del grupo... ...que pretende aportar su dosis de magia... ...a unas fechas, sobre todo para los más pequeños... ...inolvidables.